Daniel, muchas gracias por esta entrevista y también bienvenido a Ecuador, bienvenido a la industria ecuatoriana. Y para empezar me gustaría conocer cuál es tu background, de dónde vienes, y cuál es tu experiencia en aviación y qué vas a venir a hacer acá en Ecuador. Encantado, encantado, muchas gracias. Mira, yo entré a la compañía Alatam en principios del año 2018. He trabajado en muchas áreas de la compañía, principalmente en áreas de soporte, pero siempre tuve a cargo el combustible de aviación, siempre tuve el combustible más alguna otra área. Tuve el combustible más control de gestión, estuve en combustible más motores. En un momento me hice cargo de lo que fue la operación de supply chain técnico en Colombia, cuando Alatam compró a Aires en Colombia. Poco tiempo después de eso estuve participando mucho de lo que fue la integración con TAM en el año 2012, lo que fue el cálculo de sinergia y después la posterior captura de esa sinergia. Después de ya un poco más avanzado eso, comenzamos a ver cómo profundizamos más las eficiencias. Y ahí me hice cargo de todo lo que era la compra estratégica de la compañía. Trabajé en un proyecto de eficiencia de costo, llamamos TCO, proyecto que duró dos años, y con beneficios muy importantes en términos de reducción de costo y de garantizar la sostenibilidad operacional. Excelente. Ahora entremos en materia de Ecuador. ¿Cómo ves, en tu llegada a Ecuador, cómo ves, cómo está Alatam Ecuador? Alatam Ecuador está bastante bien. Dentro del grupo Alatam, Ecuador es una de las compañías en las cuales estamos poniendo bastante inversión. Le tenemos mucha fe a Ecuador como país y alatam Ecuador como compañía. Estamos buscando crecer. La verdad es que estamos en una posición bastante positiva para nosotros. Somos hoy día la compañía líder en el mercado, la que tenemos la mejor virtualidad. Somos la única que es parte de la Alianza One World. Después de ya los 15 años que llevamos en esta compañía, nos hemos ido consolidando en el país y tratando siempre de mejorar la conectividad en Ecuador. ¿Cómo fue el 2017 para Alatam Ecuador? El 2017 fue un buen año. Fue un buen año, con buenos resultados. Desde el punto de vista puntualidad fue bastante bien. Fue un año desafiante porque enfrentamos una crisis de asientos, dado problemas operacionales de la competencia, y logramos nosotros ponerle el hombro al país y mantener la conectividad. Logramos hacer movimientos de flota grande dentro del grupo para poder traer un avión adicional. Y que ese avión finalmente la decisión fue volverlo a traer a un marzo de manera estructural. O sea, nosotros estamos comprometidos con el crecimiento. Y cómo va el 2018. Estamos en el quinto mes. ¿Cómo les ha ido este año? El 2018 es un año que también ha sido un buen año. Hemos logrado consolidar el crecimiento que trajimos, el avión que llegó en marzo. Estamos obteniendo buenas utilizaciones de ese avión. Estamos logrando poner nuevas frecuencias, tanto en Cuenca como en la ruta Guayaquil-Quito. Y por supuesto, la TAM siempre está estudiando nuevos destinos y nuevas ciudades para seguir sirviendo y seguir conectando al país. Y tratar, por supuesto, de seguir aumentando la conectividad hacia tanto las rutas continentales como las rutas de la ruta. Ahora que mencionas nuevos destinos, ¿qué planificación tiene la TAM Ecuador para el país? ¿Qué hay en temas de destinos? Siempre estamos estudiando nuevas ciudades, algunas que hemos intentado antes, como Manta, y otros destinos como Cuenca, perdón, en Coca. Siempre estamos estudiando nuevos destinos. Y también estamos estudiando intensificar nuestra operación a destinos con los que ya volvamos. Siempre buscamos seguir conectando al país y seguir aumentando nuestra participación en particular hacia la Islas Galápagos. Estamos buscando hace tiempo poder aumentar nuestra participación. ¿Cómo está el tema de las rutas que ustedes pidieron? Manta, ¿se supo que fue negada la ruta? ¿Cuál es la opinión de ustedes como Aerolíneas sobre esta decisión del Consejo de Educación Civil? Es lamentable que cuando buscamos traer nueva inversión al país, generar nuevos empleos, se nos rechacen ese tipo de solicitudes. Es bastante lamentable y seguimos sin entender muy bien el por qué. Efectivamente, claro, estábamos buscando una operación a Manta y también estamos buscando otros destinos como Coca y intensificar nuestra frecuencia de la isla. Para eso hemos estado trabajando ya hace varios meses con el Consejo de Aviación y esperamos que muy pronto tengamos respuesta y solución a las inquietudes que tenemos y a las solicitudes de crecimiento que estamos planteando. Para que la gente tenga un poco de perspectiva de lo que implica para una aerolínea abrir una ruta, en el caso que se llegara a concretar, abrir Manta, Coca y aumentar la frecuencia de Galapagos, ¿qué inversión tiene que hacer la aerolínea para que eso se dé aproximadamente? ¿Qué implica para la aerolínea todo eso? Depende muchísimo de lo que logremos y cómo logremos acomodar el itinerario. Pero para poder hacer todo lo que nos gustaría hacer, efectivamente estamos buscando traer un séptimo avión en algún momento. Cada vez que nosotros traemos un avión se generan más de 100 empleos, estamos hablando de casi 150 millones de dólares de inversión, eso es lo que cuesta un avión, más todo lo que se trae en tecnología, se tiene que traer componentes, se genera empleo de alta gama. Cada avión que se trae es una inversión bien fuerte de la compañía y trae muchos beneficios para ahí. Como te digo, genera empleo, genera más conectividad, hacemos nuestro itinerario más eficiente y logramos también dar más alternativas a pasajeros. Ahora cambiemos un poco del tema doméstico y hablemos de la operación de la aerolínea en el largo radio. ¿Cómo está el tema del 330 de Guamos que está operando para Madrid y Nueva York? ¿Cómo está el tema de los motores de los 787? ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo está ese tema? Bien, yo creo que para poder llegar al tema de la operación Vamos hay que partir un poquito más atrás y que quede bien clara la situación industria de los 787. El motor 3000 es un motor que está teniendo que ser removido del avión antes de lo planificado y eso es lo que genera todo el problema. Estos motores deben durar 3.500, 4.000 ciclos en el ALA y hoy día están durando muchísimo menos que eso por inspecciones preventivas. O sea, uno va, revisa el estado del motor y no llega al plazo que está para el cual fue fabricado. Entonces, esto en ningún momento compromete la seguridad operacional de la compañía pero sí genera una rotación de motores no planificada y que no solamente la TAM no puede planificar sino que el mundo no puede planificar. Entonces hoy día no hay disponibilidad de experts de motores, no hay disponibilidad de taller, no hay disponibilidad de maniobra calificada, no hay disponibilidad de partes para preparar estos motores o para hacer sus mantenciones recurrentes. Entonces todos estamos, todos quienes operamos esta flota que son muchas aeronías que operan 787, estamos buscando llegar a los talleres al mismo tiempo en la mitad del tiempo que estaba planificado. Entonces lo que genera es que nosotros en particular más del 25% de nuestra flota, nosotros operamos alrededor de 24 o 787, hoy día están en tierra, no estamos pudiendo operar estos aviones porque los motores se están utilizando para poder armar esta rotación de mantenimiento preventivo. Dado eso y el compromiso que la TAM tiene con sus clientes, con su itinerario, con mantener los horarios y las rutas que hoy día operamos, es que estamos tomando muchas medidas. Hoy día tenemos, son cuatro aviones que tenemos arrendados a Vamos, tenemos tres 3.30, dos de ellos operan acá en el Ecuador, uno de ellos está operando la ruta Santiago-Bogotá y se incorpora ahora un 747 que va a operar la ruta Santiago-Islepascua y Santiago-Los Ángeles. Estamos estudiando seguir arrendando más aviones puede ser en la misma metodología web donde operamos con tripulaciones Vamos y con todo lo demás que operamos por Vamos y si son aviones que nosotros tenemos pilotos capacitados para operar la flota, por ejemplo los 777, estamos estudiando hacer más arrendos de aviones en esa misma manera. ¿Y hasta cuándo se estima que esa operación siga, al menos en Ecuador? ¿O todavía no hay una fecha para que se culmine esto? Hemos tenido varias fechas, estamos solicitando extensiones a medida que vamos teniendo más claridad de la situación pero la situación es muy dinámica. La autoridad europea acaba de hacer una exigencia en que tienen que inspeccionarse incluso más anticipado a lo que se estaba haciendo antes a los motores, lo que nos obliga a tener o que genera más aviones o más motores que están teniendo que ser enviados a mantenimiento expediente. Entonces, está muy dinámico el tema. Por ahora, nuestro plan es hasta fines de agosto, principios de septiembre, pero se puede extender sin duda si es que la situación va mejor. Y para ir un poco cerrando el tema, ¿cuáles son las proyecciones mediano-corto plazo para Ecuador? ¿Qué tiene todo el grupo? ¿Qué se ha analizado? Nuevas rutas internacionales, ¿qué se ha analizado algo más para crecer más la flota de largo a radio cuando se soluciona todo este tema de los 787s? ¿Qué hay más a largo plazo? Siempre estamos planificando y estudiando nuevos destinos, nuevas conectividades, en particular, mejoran la conectividad regional del país, conectando mejor con nuestros otros hubs, en Santiago, tratando de buscar esa mejor conectividad en lo que es el mediano alcance de los pueblos regionales. Los vuelos internacionales son extremadamente importantes que logremos conciliar pronto en los acuerdos de Cielos Abiertos. La TAM ve con muy buenos ojos estos acuerdos. Es importante que eso, para lograr concretizar los beneficios que trae, es que se resuelva pronto. El decreto en sí es una declaración de muy buenas intenciones, pero tienen que ocurrir muchas cosas hasta que realmente una operación de Cielos Abiertos esté funcionando. Eso sin duda trae incentivos a operar mayores destinos, destinos nuevos, destinos que ya existían y que ya no se están operando. Y cómo ve la TAM la competencia? Porque en Ecuador hay nuevas aeronías que van a empezar a volar. ¿Les afecta, no les afecta? ¿Se preocupan? ¿Cómo ven ustedes la posible nueva competencia que llega a Ecuador? La competencia siempre es buena en la industria. Nos obliga a ser más inteligentes y más eficientes a todos. Por eso siempre estamos nosotros también buscando la forma de ser más eficientes y entregar mejor servicio. Entonces, la verdad es que la competencia de estas aeronías low cost que están entrando algunas otras acá en el mercado, en el mercado regional, no nos atemoriza esta competencia, pero sí tenemos que prepararnos, sí tenemos que ser más astutos, tenemos que ser más eficientes y tenemos que también fortalecer los atributos que los pasajeros prefieren de nosotros por sobre ellos. O sea, la calidad de servicio, la calidad del producto de la TAM, la seguridad que es nuestro instruzable, son factores diferenciadores que esperamos que el pasajero siga prefiriendo. Buenísimo Daniel, te agradezco mucho otra vez por tu tiempo, por darnos un espacio en tu agenda y si tienes algo más que quisieras agregar. Gracias Nicolás por tu tiempo y por escucharnos, por conocernos y también muchas gracias a nuestros pasajeros que nos siguen prefiriendo. Cuenten con el compromiso de la TAM Ecuador en seguir entregando el mejor servicio con la mejor puntualidad y con la seguridad intransable de siempre en la TAM. Muchas gracias a ustedes. Gracias.